Hola amigas y amigos ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo video con su amiga Jackie Bali Espero y les guste este contenido y me puedan acompañar hasta el final Bueno, vamos a comenzar Pero sin antes, quiero hacerles una cordial invitación a todas esas amiguitas que son nuevas por aquí Te invito, si el contenido de este canal es de tu agrado amiguita, te invito a que seas parte de esta familia Y bueno, vamos a comenzar Bueno chicas, por aquí ya tengo desocupado, ya he sacado unos cuadros que tenía para las que han visto mi video anterior de decoración Estaba haciendo una decoración de farmhouse, estilo farmhouse, ahí poniendo unos detalles de ese estilo Y bueno, ahí estaba yendo un cuadro con espejos de estilo rústico Pero ahora estaré poniendo de regreso mi reloj con bordes de color dorado Y bueno, ahora por aquí estaré colocando un cuadro hermoso de color negro Sé que muchas de nosotras no nos gusta el color negro, especialmente para las decoraciones Pero déjanme decirles que últimamente se está utilizando bastante el color negro en las decoraciones Ya que este color es neutro y da una elegancia a nuestro agrado Y bueno, sí chicas, ahora por aquí estaremos colocando unos cojines Bueno, aquí voy a estar utilizando estos cojines de estilo farmhouse o estilo rústico Ya que estos cojines tenían colores de color negro y iba a ayudar a esta decoración Bueno, como podrán ver ahí los cojines tienen unos detalles muy especiales Los detalles ahí con esos bomboncitos en las esquinas y todo, ¿no? Que va a ayudar a nuestra decoración Y bueno, también ahora por aquí voy a estar colocando mi jarrón favorito Este ginger blanco que siempre está en todas mis decoraciones Así es que estaré acomodando este ginger por aquí Jarrón ginger jar, ¿te gusta? Lo puedes encontrar en Amazon Yo lo he comprado en la tienda de HomeGoods Pero si no lo encuentras ahí, lo puedes encontrar en Amazon Voy a estar dejando el link en la cajita de información Y bueno, también ahora estaré acomodando Ya que por aquí estamos en verano Estaré acomodando esta plantita artificial Con esa base de color dorado Y sigue amiguitas Y sigue amiguitas Música Y bueno, si amiguitas ahora por aquí estaré acomodando en mi mesita de centro estaré utilizando una bandejita de color dorado chicas estaré poniéndolo por aquí y también seguidamente voy a estar utilizando una botella una botella transparente el cual también se está viendo bastante en esta temporada está están en tendencia todo lo que son así las jarrones botellas transparentes están en tendencia en este 2021 y bueno como yo quiero que mi decoración sea de colores así neutros voy a poner unas flores de color blanco aquí la ocasión no estaré colocando flores de diferentes colores ya que como les dije al comienzo del vídeo voy voy a estar haciendo una decoración así neutro elegante y bueno si amiguitas ahora por aquí estaré acomodando estos portavasos que son de color dorado dorado con blanco chicas para que así de un contraste también ahí a la bandejita y bueno si amiguitas ahora por aquí estaré acomodando otra decoración en color dorado con negro para conseguir ese toquecito que queremos de nuestra decoración con esos colorcitos neutros y si amiguitas estaré acomodando entonces este hermoso adorno en color dorado con negro y bueno si amiguitas ahora por el otro lado estaré acomodando también este hermoso jarrón ginger que es de la tienda de home goods amiguitas lo he visto también en las revistas de c gallery pero ustedes saben que esa tienda es bien cara amiguitas podría comprar algunas cosas sí pero si están en promoción pero esta es de home goods chicas y bueno si amiguitas así estaría quedando la decoración de mi sala espero les haya gustado amigas olvide si el vídeo te ha gustado dejar tu manito arriba y nos vemos en un próximo vídeo chicas cuídense mucho bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.